La gran incógnita acerca del profesor Xavier se ha desvelado. Bryan Singer ha publicado la foto que confirma que James McAvoy se convierte realmente en el profesor X que todos conocemos. El actor luce calva en una instantánea que ha compartido en su cuenta de Instagram. La apariencia habitual del líder de los X-Men levanta nuevas dudas, puesto que en X-Men, días del futuro pasado, no había ningún indicio de que el personaje tuviera síntomas de tener alopecia. Por lo que esta nueva revelación vuelve a provocar nuevas incógnitas. Dirigida de nuevo por Bryan Singer en X-Men Apocalipse, la joven patrulla X enfrentará a su mayor amenaza hasta la fecha, el apocalipsis de Oscar Isaac. De esta manera se culminará la trilogía de los mutantes de primera generación, un capítulo final que además podría contar con algunos invitados sorpresa como Ryan Reynolds y Channing Tatum. El reparto de la nueva película de X-Men está encabezado por Michael Fassbender y James McAvoy. También veremos caras conocidas como Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Tyson Irán o Alexandra Sheep, entre otros. X-Men Apocalipse cuenta con el guión de Mike Doherty, Dan Harris y Simon Kinberg. El rodaje ha arrancado el pasado mes de abril en Monreal y llegará a los cines el 27 de mayo de 2016.